Vamos a ver como amigos están inflando este globo Es muy grande, de verdad Podemos aquí observar el tamaño, la magnitud De este gran globo Hola amigos, vamos llegando aquí al festival de los globos El Volare Venimos porque era gratis Pero vean, o sea, están llenando todos los globos de este lado Vean, vean que tal, que tranza con esto Vamos a entrar porque creo que va a haber DJs y todo ese rollo Vamos, acompáñenme Efectivamente amigos, vamos llegando al evento Pensamos que estábamos perdidos, pero no Ya estamos llegando Ya creo que no se puede apreciar Que todo el evento está siendo dirigido con una buena producción Vamos, esto va a estar chido No se puede apreciar el DJ Creo que va a tocar este rollo Amigos, estoy emocionado Vamos a ver como están inflando este globo Porque está muy grande O sea, de verdad Se ve muy impresionante O sea, si lo logran ver Vamos a ver como amigos Están inflando este globo O sea, es muy grande De verdad Podemos aquí observar el tamaño, la magnitud De este gran globo O sea, yo estoy Estoy emocionado porque Creo que es el globo más grande que he visto De este lado El globo está pasando por arriba de nosotros, amigos No puedo creer De verdad O sea, y esta cosa se está inflando Cada vez más Creo que va a ser el globo más grande que he visto De verdad, o sea, miren esto Está aquí, está aquí, amigos Espero no se caiga Y esto está flotando O sea, esto ya está creciendo Y una figura como de un gato No sé qué Ah, es un unicornio, amigos O sea, su carita Y su colita Y todo el show Nunca había venido a un evento así De verdad Y creo que voy a seguir viniendo Los tres años Detrás de mí está un mendigo globote, amigos O sea Increíble, increíble esto De verdad El evento va empezando Todo chido Es un unicornio Como lo pueden ver Ahorita nos encontramos Pues un poquito alejados de este lado Porque venimos al baño, ¿no? O sea, de verdad Vengo con un amigo Un amigo que también se dedica a hacer videos Pues nos venimos aquí a divertir, ¿no? De verdad Vean Lo que les está diciendo Esto ya está lejos de mí Creo que no me veo ahí Pero el unicornio O sea, se ve muy Muy gran, amigos Esto Este evento creo que fue gratis Bueno, fue gratis Más que nada Y ya está volando O sea, toda la gente se emociona Porque empezó a despegar Vamos a tomarle una fotillo Vamos al baño, amigos Estamos aquí adentro O sea No, no les voy a grabar aquí Porque de verdad está muy feo Pero vamos, vamos afuera Vamos a ver qué onda Qué tranza Dense la oportunidad de venir Estamos aquí en Toquihuacán En el campo de Volare Y pues vengan O sea, dense la oportunidad de venir Para la próxima Si es que tienen la oportunidad de venir O sea, clubos como estos Son los que hacen la diferencia, amigos De verdad, o sea Yo se los recomiendo mucho Hay evento como de jazz Algo así Va a haber un DJ Y va a haber un tributo a Caifanes, creo Pero de verdad, o sea Dense la oportunidad Pero los globos están impresionantes, amigos Vengan, vengan a divertirse Se los recomiendo mucho En ese lado Todo ese lado están los DJs Toda la gente se encuentra en ese lado Pero de este lado estamos viendo Como están los globos Hay un unicornio Ya sabemos cuál es la imagen pasada De este lado van llegando Para subirse a un nuevo globo Y todo ese lado Y van bajando Las cosillas Para que lo empiecen a inflar Y la camioneta de Volare O sea Todo esto es como Completamente chido De aquel lado están las Las sillitas Aquí es que lo van a desmantelar Vamos a ver Cómo hacen todo este rollo ¡Suscríbete! 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 No sé, podemos tocarlo, creo que podemos tocarlo, o sea, este material creo que es, es este, pues no me crean, es como antifuego, no sé de verdad, lo que sí sé es el costo que tiene subirte a estas cosas, amigos, o sea, son dos mil trescientos por persona, desafortunadamente no tenemos pues tanto presupuesto para subirnos, porque hashtag pobres, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que para el próximo año sí nos vamos a subir, espero de verdad que nos subamos, porque no me quiero caer con esta experiencia de aquí, nada más viendo como estas cosas vuelan, pero esperemos que para el próximo año sí, sí nos subamos, bueno amigos, pues se los puedo decir, les recomiendo que vengan aquí al evento de Volare, porque está muy padre, de verdad, es la primera vez que vengo y me ha gustado, o sea, de verdad me ha gustado, Está muy chido, vengan, vengan, yo se los recomiendo y vean, vean cómo están los globos, o sea, detrás de mí, el globito, o sea, todo, todo aquel lado está lleno de globos, aquí están inflando el globo, y bueno amigos, les puedo decir Y pues aquí estamos con mi amigo, que está también grabando un video, está armando su video, síganlo, se llama Hueso Vlog, bueno, por ahorita sí le puse su canal, pero síganlo, ¿no? O sea, de verdad, también hacen unos videos chidos, se realizan unos videos de tatuajes, ahí síganlo, les voy a dejar sus redes, aquí abajo, hasta vemos, vemos que no está grabando él con un selfie stick, yo estoy grabando pues con el, con el GorillaPod Amigos, vengan a divertirse, vamos a ver cómo el globo ya lo están, ya lo están subiendo amigos, el globo ya está, este, pues ascendiendo de verdad Es una, es una, es algo enorme, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo lo, lo empiezan a inflar, vamos a ver cómo le, le, le echan como que fuego para que, empieza a ascender Está muy grande amigos, y bueno amigos, pues, sigan, sigan, viendo acá los videínes Y bueno amigos, pues, vamos a seguir divirtiéndonos, vamos a seguir, pues, gozando de este evento, síganme, síganme aquí en mis redes sociales, vamos a seguir con este show Ahorita les dejo unas buenas tomitas, hasta aquí el video amigos, de verdad, quieren venir para el próximo año, se hace, el evento está en Facebook Este año yo lo encontré, es la primera vez que vengo, de verdad, o sea, ha sido muy impresionante encontrarte con todo este, este show O sea, vengan, vengan a divertirse, amigos, vengan a divertirse No se imaginan en dónde estoy, la verdad, estoy emocionado porque estoy conociendo por primera vez